no siento las piernas con una truma pues sí señoras el nuevo juego de rambo que se va a estrenar algo en el game con de alemania y se han filtrado algunas imágenes como podéis ver del modo no será lo más seguro del modo campaña o multijugados que no se sabe muy bien y de este juego que no debe ser muy malo porque está catalogado según muchas revistas con la triple a que el nivel máximo que se le puede dar un juego ya se sabe que el juego vaya que la película ya en sí es antigua porque la película es de los 80 y sus secuelas son hasta principios de los 90 o sea que ya lleva muchísimo tiempo de haber estrenado la película pero quién se sabe a lo mejor de hacer los juegos que se hacen a lo más de películas recientes no van bien luego en videojuegos a lo mejor esta película que es muchísimos años después de haber sacado la película a lo menos tiene su éxito el hombre de tercibe este estalón y tienen mucho muy bueno para los lanzamientos hacia arriesgados tiene muy bueno porque con la película rambo o la película rock y tuvo mucho éxito a pesar de que no es una cosa del otro mundo pero se supo desarrollarse bien y saca un buen material y la gente le gustó o sea que a lo mejor quién sabe si va a estar estalones ahora no esperan unas cuantas de secuelas también en videojuegos de rambo pues nada más aquí os dejo también una descripción sobre el trailer para que os podáis ver y para que os sirva de abrimiento de boca venga hasta luego